Elena que está por ahí, a Elena ya la he perdido Pepe no me dejes a Elena por ahí, mira que aquí los hombres estamos muy resabiados Ah bueno, estamos en la compañía, Pepe no me vayas a dejar a Elena sola, al menos aquí, en este barrio Mira que aquí estamos todos al acecho Bueno, pues nada, vamos a dedicarle esta rumbita a ellos, a esas tardes de Elena En el M95 y el canal de San Pedro, como no Y dice así Y estando un día en un burger de casa blanca Legionario en una bonita se enamoró Y fue tan grande que en la moda se veía Que al poco tiempo la mora se casó Pasaron horas de alegría y de placeres Y en el traje es tu bebé niña, tanto blanca Más una noche y embriagaba por el kiki Y a la monita se depositó en una porcina, tanto blanca y de placeras Y la morita se enamoró con la porcina, tanto blanca y de placeres Con la cachimba en la mano, fumando de noche y día Con mi morita a la vera, mora de la monedía Con la cachimba en la mano, fumando de noche y día Con mi morita a la vera, mora de la monedía Con mi morita a la vera, mora de la monedía Ya con la piel y en la hora de ser vencido Ya se apagaron con la luz en el alejo Y a ti me veo como siempre aquí llorando Por el amor de una mujer Y amigo mío eres el novio de la mujer De tu rito y a la otra te luchas Pero en amores no van a excepción y muerte Y esta maraña y esta bruna me ganan Que no venía saber lo que se hacía La mora chuca y a la ingrata disparó Con el blanco y morir con la policía Y a la morita y a la morita y el tetón me cantó Como dice Papelito, aquí ya tú me vas a lentificar Fumas chocolate y pipí y no deja de fumar Con la cachimba en la mano, fumando de noche y día Con mi morita a la vera, mora de la moriría Con la cachimba en la mano, fumando de noche y día Con mi morita a la vera, mora de la moriría Con la cachimba en la mano, fumando de noche y día Con mi morita a la vera, mora de la moriría Con la cachimba en la mano, fumando de noche y día Con mi morita a la vera, mora de la moriría Con mi morita a la vera, mora de la moriría